¡Vamos! Es un lugar tan grande y pacífico comparado con la ciudad, ¿no, amigos? Sí, pero los cazadores vienen a perturbar esta paz. ¿Cierto, Mary? Sí. Vienen a capturar y vender animales, llevándolos al punto de la extinción. Por eso es que muchos animales desconfían de los humanos y pueden ser peligrosos si te acercas demasiado. Creo que los cazadores son unos malvados. ¡Yo también! ¿Qué fue eso? ¡Mi Dinolector! ¡Vámonos! ¡Aguarda! ¡Un Spinosaurus! La pandilla Alfa. ¡Ay, mi Dinolector está aplastado! Lo siento, amigos. No puedo hacer que Gabu vuelva a crecer. Depende de ti, Yas. ¿Estás listo? ¡Dinopase! ¡Dinopase! ¡Cagnotauro, acaba con ellos! ¡Es increíble! ¡Por favor, Spinny! ¡Ese dinosaurio no es rival para ti! ¡Húngaro! ¡Ah, la guardia! ¡Y la ancianita está con él! ¡No puedo tener un trabajo sin que estén esos entrometidos! ¡Ese pequeño se parece al rinoceronte que vimos anoche! ¡Tal vez sean parientes! ¡Gabu, no! ¡No llegó a su tamaño máximo para entrar en la batalla! ¡Eso no muestra ningún respeto! Así que aplasta al niño y a su renacuajo. Sé que quieres pelear, Gabu, pero no puedes. ¡Mak, sal de ahí! ¡Corre! ¡Ay, no quiero ver! ¡Eso dolió! ¡Se parece mucho a Gabu, ¿cierto? ¿Creen que oyó el llanto de Gabu y vino a salvarlo? ¡Muy bien, Nas! ¡Así se hace! ¡Sí, sigue así! ¡Ya levántate, Spinny! ¡No te quedes ahí! ¡Usa la carta de movimiento! ¡Onda de choque! ¡Ay, nadie es tan rápido para evitar ese ataque! ¡Ah, sí! ¡Hay un problema! ¿Ahora qué? ¿El torosaurio escapó? ¿A dónde se fue? Sander, localiza esa cosa. ¡Estoy en eso! ¡Siga al torosaurio y apúrese! ¡Ahora! Así que son dinosaurios en realidad. ¡Fantástico! Ahora estamos hablando de dinero en serio. No puedo creer que sea un dinosaurio de verdad. Con razón, tu papá me hizo prometer que guardaría el secreto. ¿Dónde está Gabu? ¡Gabu! ¿Dónde estás? Me pregunto si se fue con el torosaurio, creyendo que tal vez eran parientes. Ay, si solo pudiera abrir esto, usaría la piedra para llamarlo. Olvídalo. La pandilla Alpha y los cazadores están adelante de nosotros. Debemos irnos o se llevarán al torosaurio y a Gabu. ¿Guardia Mary? ¡Sí! ¡En marcha!